¡Ey! 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 No me deja hacer na' Me quiere dominar Y la voy a encerrar Se metió la leoma Se metió la leoma Se metió la leoma Se metió la leoma ¡Ey! 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 Y el que no baile con la leoma, vea Cierto, Enrique Chamba Repítelo, caballero José Enrique Morón Samir Bastida y Amade Durán ¡Encierren la leona!